Tuma de mambo pa' que mi gata prenda como pobre Y te preparen que lo que viene es pa' que le de Ella le gusta la gasolina Si corre a gasolina Como le encanta la gasolina Energía latina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un pari de manchesina Ella le gusta la gasolina Si corre a gasolina Como le encanta la gasolina Energía latina Ella le gusta la gasolina